La Palabra Política Información Política Líder Apareció la figura mítica de Evarista Hernández con su discurso que trae desde que se inició en la política de la amenaza, el chantaje, la denuncia y tantas otras cosas más que tienen que ver con la política del vandalismo, del golpeteo, del porrismo y obviamente que ya lo habíamos anunciado desde hace mucho tiempo y el día que lanzaron la convocatoria lo comentamos que iba a aparecer Evarista y iba a hacer obviamente operaciones y estrategias para tratar de descomponer el proceso de elección de dirigencia estatal del PRI Ahí está Evaristo descalificando nuevamente el proceso con sus mismas palabras que utilizó cuando trató de buscar la gubernatura su mismo discurso que utilizó en contra de Andrés Gravier Melo y en contra del secretario de gobierno de entonces Humberto Mayanz Cannaval y que además los desconoció como autoridades y se autonombró, se autopostuló candidato totalmente independiente y el PRI municipal pues también se lo quedó él y hizo lo que quiso con el PRI estatal después en la campaña electoral para gobernador en el 2012 Evaristo vuelve a utilizar la misma estrategia violencia, denuncia, inconformidad en fin, toda una serie de estrategias que realmente son porriles es un político callejero, es un político traidor se hizo realmente una serie de maniobras en la campaña pasada y trató de alejarse de la campaña que realizó el PRI estatal y impulsó a su amigo Humberto de los Santos Bertrui para que fuera alcalde de centro y hoy nuevamente aparece en la fila del PRI que desea ser dirigente estatal del partido con una serie de maromas, marañas, estrategias ya realmente conocidas y que realmente ni el sen del PRI ni los PRIistas locales ya le pueden dar un voto de calidad puesto que Evaristo ya desde hace muchos años debió haber sido expulsado del PRI es una alimaña política es un hombre deshonesto es un hombre farsante es un hombre que ha vivido del golpeteo de la amenaza del chantaje del discurso de que realmente violenta y confronta no puede ser dirigente y no va a romper no va a fracturar el proceso por más que denuncie a los demás aspirantes ni que denuncie tampoco que Herubiel Alonso esté apoyado por los PRIistas pues ni modo que sea apoyado por los PRDistas Herubiel Alonso está apoyado por los PRIistas y que bueno que lo reconozca están apoyados por los grupos del PRI por la militancia del PRI por aquellos que participaron en la campaña anterior son PRIistas y lo van a apoyar a Herubiel Alonso y lo van a apoyar a Herubiel Alonso entonces ¿qué quiere Evaristo? reventar el proceso y que obviamente se haga todo un desastre como pasó en la campaña electoral pasada pero eso ya no va a ser posible Evaristo está ya más que descalificado así que ya no va a apoyar a Herubiel Alonso